en la urgencia voto su servidor esta la jefa esta la jefa mi amor tenemos forever del menudo del menudo debiendo en los paquetitos e y y y y y y y y y Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Sondando los sinceros del cielo, que lleno de la vida, sufriendo con los brazos, por una mujer querida y por el cielo. Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Porque será el peor, que lleno de la vida, que al país es maravilloso, quizá las épocas del cielo en la vida. Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Mira la rueda. Y me llorará, ¿quién me llorará? Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Si me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? ¿Quién me llorará? Si me vuelo, mañana, ¿quién con mi van? Yo sé que me vuelo, madre mía, ¿quién me llorará? Si me vuelo, mañana, ¿quién me llorará? Si me vuelo, mañana, ¿quién me llorará? No, 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 no. Oye, si me vuelo, madre mía, quien me llorará. Vaquito, el de Conce, el de Conce, el de Conce, si me vuelo, madre mía, quien me llorará. Si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará. Si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará. Si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará, si me vuelo, madre mía, quien me llorará. de Rafael Hernández, el jibarito